El CAPAM ofrece atención psicológica a personas mayores de la comuna y está conformado por distintas estudiantes de psicología de último año de la carrera. Uno de los beneficios del Centro de Atención Psicológica para el Adulto Mayor, el CAPAM, es la atención psicológica online y bueno, esto puede ser de manera telefónica o por videollamada y dependiendo de las necesidades de cada persona, uno llama una vez a la semana o cada 15 días. Otro de los beneficios que se están dando actualmente son en los club de adultos mayores como los talleres psicoeducativos que se encuentran entre las temáticas de ellas, el duelo, la visión sobre el mismo, la percepción, talleres de sexo, género, autoestima, autocuidado y más. Bueno y para acceder a todos estos beneficios te pueden poner en contacto con nosotros con los números que aparecerán aquí abajo. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.